Hola, ¿qué es? Buenas noches. Desde arriba a nosotros, en el caminar de fuego. ¿Vale? 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 Habla el ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantaba la ciencia y los superhéroes. Todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento. Yo no podía creer que se fue, pero Peter Parker y su tía May me cuidaron. Y también Spider-Man, que después descubrí que era Pete. ¡Qué locura, ¿no? Y cuando empezó la crisis del aliento del diablo, la situación empeoró. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Hice mi parte para ayudarlo. Después de todo eso, lo crean o no, una araña me mordió y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi mamá, así que fui a ver a Pete. Y ahora, somos oficialmente Spider Bros. Me ha estado entrenando y me estoy volviendo muy bueno con lo del balanceo con telarañas. Aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad con todo lo demás en mi vida. Escuela, amigos, nuevo hogar... Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero debo decir que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿El cliente registró para votar? ¡Gracias, chico! De nada. ¡Ah, qué genial! Te ayudo. ¡Hey, gracias! Sin problema. Ah, ¿crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí. Y quizá es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo. Ah, ¿la bodega de Theo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra. Lo verás. Gracias. Buen trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar un espacio para el nuevo? Por si acaso. El convoi. El convoi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El peador! ¡Vamos! ¿Voy hacia allá? ¿Me perdí el convoy? Todavía no. Falta que capturan a un par de reclusos. Sin duda es agradable ver regresar a Raft a los tipos que escaparon el año pasado. Muy bien. Raft es una monstruosidad, pero es segura. mientras hayan arreglado el desastre causado por el pulpo. Ojalá. Ok, me estoy acercando. Llegaré pronto. Le avisaré a mamá que llegaré tarde. Nice, WhatsApp. ¿Tienes la lista de compras? Hola, mamá. Sí, pero no... ...leche de coco en la bodega. Iré a una tienda del centro. Ah, gracias. Pero evita el centro. Ese convoy de la prisión causó estragos en el tránsito. No, sí. Buena idea. Te veo en la cena, mamá. ¿Cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado. Bien, tranquilo, tranquilo. Ayudaré a Spider-Man a proteger un convoy de prisioneros. ¿Puedo manejar esto? Inhala, exhala. Tranquilo. Pete. ¿Estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible. ¿Cómo le haces? ¿Para tomar? Con mucho cuidado. Bien, ya es hora. El T2 en camino con carga pesada. Recibido a él y xeros, te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de raft el año pasado. Es hora de traernos de vuelta. La policía no quiere correr riesgos. En especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc Oque está allí? Creo que sí. Podría ser Voltur. O Scorpion. O alguien más grande. O alguien, hay un problema. Espera, Mike. No te preocupes, yo me encargo. ¡Ay, no! ¡Asegurado! Me desvías, el IC2. Hay un desequilibrio de peso. Corrilla, 2, 3, 2. El timón no responde. Prepárense para el impacto. ¡El IC2 está cayendo! ¡El IC2 está cayendo! ¡Prepárense para él! ¡El IC2 cayó! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! Equipo de respuesta enviado. No te muevas, el IC2. Pete, lo siento. Yo no quería... Está bien. Sí podemos. Hay que contenerlo antes de que... Antes de que pase esto. ¡Hola, aranitas! ¡Oye! ¡Miles! ¡Voy tras reino! ¡Tú tendrás que conceder a los prófugos! Bien. ¡Contener! ¡En ello! ¡No volverá a confiar en mí para una misión como esta! ¡Buen trabajo con el helicóptero! Oigan. ¿Qué tal si pedimos un tiempo afuera y hablamos de esto? ¡Por favor! ¿No? ¡Rápido! ¡Vamos a todo por acá! ¡No! ¡Casi! ¡Casi contenido! ¡Casi! ¡No voy a escapar! ¡No voy a escapar! ¡No voy a escapar! ¡No voy a escapar! ¡No puedo decepcionar a Pete! ¡Tengo que controlar esto! ¡No voy a escapar! ¡Oye! ¡Buen brazo! ¿Juegas Payton? ¡En serio! ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera nueva tercera! ¡Vaya! ¡Es muy bueno en esto! ¿Cómo están las calles de Spider-Man? ¡La verdad! ¡Espantosas! ¡Es una obra de arte, eh! ¡Yo no lo diría! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sin palabras! ¡No! ¡Tengo una chave! ¡Vamos! ¡Chápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lyles! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡Estás libre! ¡Niete años! ¡Ya exageraste un poco con el espíritu! ¡Una vitija, Alexei! ¡No resiste! ¡Ya voy! ¿Quieres comida para llevarlo? ¡Maldición! Eso no está bien. ¡Hola! ¡Perdón! ¡Felices fiestas! ¡Ah! ¡Pit! En una escala de 1 a 10, ¿cómo vamos? ¡10 por el espectáculo y 1 por reducir la destrucción! ¡El titular del flujo, el de Rejela será una maravilla! Si lo peor de esto es un mal titular, los considero afortunados. ¡Ay no! ¡La fiesta de invierno! ¡Pit! Empiezo a sentir que esto está muy mal. ¡No pienses así! ¡Vamos a defenderlo siempre y cuando trabajemos juntos! Hablando de eso, ¿me ayudas aquí arriba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Oye, Pit! ¡Ya lo tengo! ¡Llévatelo, vaquero! ¡Estoy al centro comercial! ¡Hay! ¡Eso! ¡Métate bien, arañita! ¡Oye, Spider-Man! ¡Necesito ayuda! ¡Ey! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Ya estás a salvo! ¡Y tú igual! ¡Spider-Man! ¡Wow! ¿Tienes algún cómic que nos implique destruirlo? ¡Escar! ¡En el Volga! ¿Suena agradable? ¡Me gusta tener poder sobre la vida y la muerte! ¡Ya nos canto! ¡Te tengo! ¡Una guagua! ¡De nada! ¡No asustes a los bebés! ¡Oye! ¿Sabes qué? ¡Estás arruinando la Navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis Navidades de mi vida tras las rejas. ¡Esta quiero disfrutarla! ¡Es una amenaza! Muy suave. ¡Es una amenaza desaliñada! Muy simple. Tal vez es una amenaza sin carácter. ¡Hola, Leona! ¡Te metí! ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza! ¡Inútil! ¡Traicionera! ¡Viva! ¡Diviamente! ¡Léona! ¡Tú va a ser! ¡Justo! ¡Aquí! ¡Mijo! ¿Cómo estás? ¡Ya hace tarde! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Leche de coco! ¡Todavía la estoy brincando! ¡Más en una especie de aventura! ¿Vas corriendo? ¡Ah, sí! ¡Disculpa! ¡Intento tomar el tren! ¡Mira, mijo! ¡No seas mentiroso! ¡Reportaré si vuelve a casa, ¿sí? ¡Sí, ma! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero! ¡Ahora o nunca, Mike! ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡No tenemos que derribarlo! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¡No! ¡Mal, mal, mal! ¡Muy mal! ¡Pit! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! ¡Bien! ¡Sí! ¡Necesito un momento! ¡No! 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 Consejo para la policía ¡No lleven las agranadas a un convoy de la prisión! ¡Es más! ¡No lleven las agranadas nunca! ¡No! ¡No! ¡No, mejor que no! ¡No te voy tan Motors! ¡No lembro! ¡No puedes ir, Spider-Man! ¡Estás superando todo! ¡Oye! ¡Intento ayudarte! ¡No! ¡Qué haces! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Valen a la plataforma! ¡Más tipos arriba! ¡Cupito! ¡Esto se está complicando! ¡La policía y los prófugos se están disparando! ¡Apoya a la policía! ¡Puedo resistir! ¡Pip, cuenta conmigo! ¡Debo detener a estos tipos! ¡Infiedad! ¡Están por todo el puente! ¡Atrápenlo! ¡Pip no puede perder! ¡Nunca pierde! ¡Están dejándolo ganar, idiotas! ¡Miles! ¡Necesito tu... ¡Pip! 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 ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Pip! 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 ¡Despierre! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡Este Spider-Man se rompió! ¡Quiero cambiarlo por uno nuevo! ¡Este servirá! Miles, vete de aquí. Fuera. ¿Eh? ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Electrocitos? ¿Una inducción de campo? ¡Pobre vives! ¡Mientras un mejor perece! ¡Qué inesperado! ¡Somos en palabras más largas que aplastar y romper! ¡Muy inesperado! ¡No vas a seguir metiéndote con la gente, Alexei! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Ya quiero verte intentarlo, enano! ¡No te metas! ¡No! 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 ¡Oye! 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 ¡Vaca! ¡Oye! ¡Por favor! ¡No cubres condenas! ¡No maturas! ¡Por favor! ¡No hay lista demasiada gente, Alexei! ¡Demasiada! ¡No hay lista demasiada gente, Alexei! ¡Demasiada! ¡No! 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 ¡No te metió ese maldito fuego! ¡Tenía un gran regalo de navidad para Nueva York, si no hicieras nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles a ambos. Ir por Rino a solas. Llegarás muy lejos, chico. Gracias, pero aún es peligroso. No, lo retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados. Hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Solo... Ah, sí. Gracias. Sí, bien. Muchas gracias. Bioelectricidad. Wow. Hasta me da... Un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, eh... Sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El View World envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. No. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en una semana, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. El único Spider-Man de Nueva York. Tome a ver. Un segundo Spider-Man. No es algo que no sé. No quiere jugarktor. Parece que hay muchas veces. Tome a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Oye, mira esto. Un regalo de Navidad de Spider-Man. ¡Ábrelo! Oye, póntelo. Yo te cubro. Sí, ahí había un lugar, pero han pasado el tiempo y ya no están. Ay, muy bien ahí. Hola, Frank. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? Muy bien. Sí, sí, sí. Ve al norte para la segunda parte de este sorprendente regalo. ¡Vámonos! 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 Es solo la mitad del regalo. ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre. Bienvenidos a Las Cosas Como Son, con su anfitrión de la más veraz de las verdades, J. Jonah Jameson. ¿Qué? ¿Los trajes de Pete reproducen el show de Jameson? ¡Qué masoquista! Malas noticias, oyentes. Cancelaron mi espectáculo de Caridad y Navidad por culpa de un justiciero enmascarado. Debe haber algo mejor. He escuchado hablar bien de este. Hola, soy Danica Hart y este es el Danica, donde hablamos de quienes marcan la diferencia en nuestra ciudad. ¿El tema de hoy? ¿Corredores de bolsa? ¿Universidades privadas? ¿Los que hacen que los videos de internet se reproduzcan solos? ¡No! Obviamente hablaremos de la increíble derrota de Rino por los Spider-Men. ¡Suscrito! Danica, mi podcast favorito. Maes, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad y cada uno se centra en un movimiento o técnica. Este es Sobre Improvisación Acrobática. Prepárate para comenzar. ¿Entrenamiento holográfico? ¡Uf! ¡Me encanta! La próxima fase es todo. Porque es para mi gente, es ya muy lento, como como muere. ¿Puedo? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!